Mi corazón, te amaré, te amaré con más ganas, te amaré con la fuerza del sol. Llegaba muy tarde, sí, un buen show, gracias a Dios, me siento muy satisfecho como se salió, como la gente reaccionaba, gracias a Dios, como ellos estaban ahí cantando y gritando y todo. Y me siento muy alegre y contento. Y muchas veces no me siento así cuando yo hago mis presentaciones, pero no lo salió bien, aunque había muchas cosas que han pasado detrás de la escena. Y no, por el mediodía de muchas cosas pasando, pero salió bien, gracias a Dios. Saludos pa'lante, y huidombo, check out, y huidombo Perú.